Sí, buenas noches. Bueno, antes que nada, perdón, ando trabajando. Lamentablemente me tocó salir fuera de la ciudad, entonces estoy en un evento con un grupo norteño con el que estoy trabajando. Por si se escucha música o algo así, pues les ofrezco una gran disculpa. Bueno, antes que nada les vamos a exponerles lo que es código malicioso. Esta presentación la hice yo personalmente. Me llamo Carlos Daniel Espinoza Marcial. Estuve en la Facultad de Telemática. Esta es una actividad que nos dejaron para el examen ordinario de lo que es de la materia de seguridad de datos. Yo estoy ahorita actualmente en el grupo de séptimo E. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Les voy a decir principalmente qué es el código malicioso. La definición que encontramos es una definición exacta de lo que es el código malicioso. Como dice aquí en la diapositiva, es un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse o dañar una computadora o sistema de información sin el consentimiento de un propietario. El término malware es utilizado por profesionales de la informática para referirse a una variedad de software o inclusivo o molesto. El término virus informático suele aplicarse de forma incorrecta para referirse a todos tipos de malware, incluidos los virus. Bueno, actualmente se han visto varios casos de este tipo de código malicioso en diferentes aspectos. Ahorita más adelante les vamos a explicar un poquito en lo que consiste cada uno. Bueno, esa es una imagen que encontré de la clasificación del malware. Como ahí claramente se ve, hay malwares llamados gusanos, troyanos, virus, adwares, tylers, backdoors, keyloggers, spyware, entre otros. A continuación les vamos a decir, digo, bueno, más bien la gran mayoría de todos los códigos malicioso, qué tipo de malware que hay, perdón. Bueno, la clasificación malware, hay uno que se llama adware, el cual consiste que es un programa malicioso que se instala en las computadoras sin que el usuario lo note. Este, cuya función es descargar y mostrar anuncios publicitarios en la pantalla de la víctima. Otro que se llama boonets, este, es un malware de tipo boot, es aquel que está diseñado para armar boonets. Eh, constituyen una de las principales amenazas de la actualidad. Este tipo, eh, apareció de forma masiva a partir del año 2004, aumentando año a año sus tasas de aparición. Cada año, pues, o sea, como les funcionó este tipo de malware, cada año fue aumentando la cantidad de bonets que se hacían. Eh, un bonet es una red de equipos infectados por código malicioso, que son controlados por un atacante, disponiendo de sus recursos para que trabajen de forma conjunta y distribuida. Cuando una computadora ha sido infectada por esta malware, se dice que es un equipo, que ese equipo es un robot o un zombie, porque esto es totalmente controlado por, por otra persona. Este, hay otro término que son, eh, gusanos. Eh, los gusanos son en realidad un subconjunto de malware. Su principal, eh, diferencia con los pinups radica en lo que no necesita un archivo anfitrión para seguir vivos. Los gusanos pueden reproducirse, eh, utilizando diferentes medios de comunicación como las redes locales o el correo electrónico. El archivo, eh, puede, por ejemplo, copiarse de una carpeta a otra, o enviarse todo a una lista de un correo electrónico. Bueno, aquí tenemos otros, que son HOAX, eh, Payload, Phishing y Ratsomware. Bueno, el primero es un correo electrónico distribuido en formato de cadena, cuyo objetivo debe ser creer a los lectores que algo falso es real. Este, no sé si, un claro ejemplo y algo muy tonto, eh, las cadenas que nos mandaban, por ejemplo, cuando teníamos Messenger y que nos mandaban muchas cadenas, bueno, es este tipo de HOAX. Este, a diferencia de otras amenazas como el Phishing o el Scam, los HOAX no poseen, eh, fines lucrativos, por lo menos, como fin principal. Bueno, el Payload, este, es una función adicional que posee cierta amenaza en particular. La tradición extracta en inglés es más precisa respecto a su definición. Es cargar útil, eh, referencia, digo, refiere, perdón, a acciones adicionales, incluidas en virus, gusanos o troianos. Como, por ejemplo, el robo de datos, eliminación de archivos, eh, sobreescritura del disco, romperos de virus, entonces, bueno, eso ya lo hemos visto muy continuamente. Hay veces que tenemos un documento y a través del Payload, pues ya, o sea, el documento desaparece, queda eliminado de nuestro, de nuestra computadora. Entonces, este, pues yo digo que es una, un ejemplo muy claro de algo que ya nos ha pasado a todos. Este, el Phishing, que es algo que se me hace muy interesante. En la actualidad, el Phishing, este, está siendo usado demasiado por, por, este, gente que en ese caso se le dicen Phishers. Eh, gente que se, se, consigue cuentas bancarias o hace robos de, de grandes cantidades de dinero, eh, para su propio bien, pero el que, el que queda perjudicado es uno, el que está usando una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito, o hasta el, tu propio número de seguro social, pueden hacer, este, este, este tipo de Phishing. El, 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 aquí el término exacto, aquí, este, consiste en el robo de la información personal, hijo financiera del usuario, a través de una falsificación de, 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 gente de confianza. De esta forma, el usuario cree ingresar los datos en un sitio de confianza, cuando en realidad, estos son enviados directamente al atacante. Pues, como les acabo de comentar, este, el agente Phisher, eh, se dedica 100% a, 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 a generar, este, información, de la gente que tiene, que tiene ciertas o muchas cantidades de dinero, para hacer ellos, este, algo para su propio bien. Pero, uno queda perjudicado. Eh, el ransomware, es una de las amenazas informáticas, más similares, a un atacante sin medio tecnológico, el secuestro. Es una aplicación informatizada, el ransomware, es un código malicioso, que cifra la información del ordenador, e ingresa en él, una serie de instrucciones, para que el usuario pueda recuperar sus archivos. La víctima, para obtener, la víctima, para obtener la, contraseña, que libera la información, debe pagar al atacante una suma de dinero. Bueno, según las, eh, instrucciones que disponga, entonces se puede decir como un, como un, este, como se llama, un, bueno, en sí, este, te, 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 te roban tu información, es como una extorsión, se puede decir, más o menos. Bueno, aquí, este, aquí vienen explicadas en las diapositivas, eh, otros, en, eh, otros de estos malware, tipos de malware, que son, el rogue, el, eh, rootkit, scam, y spam. Este, ahí, claramente se ve, lo que, de lo que refiere cada una, pero no me voy a extender tanto, y simplemente les explique un poquito más las importantes, las, las, las que más, este, se han dado últimamente. Aquí también se puede ver lo que es spyware, los truianos, y un virus. Bueno, antecedentes, eh, los antecedentes, eh, los antecedentes, eh, uno de los antecedentes fue en 1949, cuando Von Neumann estableció una de las ideas de programa almacenados, y expuso la teoría y organización de automatas, eh, complejos, donde presentaba por primera vez la posibilidad de desarrollar pequeños programas replicantes, y capaces de tomar el control de otros programas de similar estructura. Otra vez, en 1959, en los laboratorios de Bell Computer, tres jóvenes, este programador es uno llamado Robert Thomas Morris, Morris, perdón, otro se llama Douglas McRoy, y otro, Victor Vizovsky. Es que era un juego denominado, o llamado, Core War, está basado en la teoría de Neumann, el objetivo de estos es que combata, es que los programas combatan entre sí para ocupar toda la memoria de la máquina, eliminando así a los, a los oponentes. Este juego es considerado el precursor de los virus informáticos. Bueno, en 1972, cuando Robert Thomas Morris creó el que es considerado como el primer virus, propiamente dicho, el Creeper era capaz de infectar máquinas IBM 360 de la red R-Penet, y emitió un mensaje en la pantalla que decía, soy una enredadera, atrápame si puedes. Para eliminarlo, se creó un virus llamado Reaper, que estaba programado para buscarlo y eliminarlo. Este es el origen de los actuales antivirus. Los antivirus que manejamos hoy en día, es más o menos similar a lo que hacía este antivirus en ese aspecto. Otro virus, más bien. Bueno, en la década de los 80, los PCs ganaban popularidad, y cada vez más gente entendía la informática y experimentaban con sus propios programas. Esto dio lugar a los primeros desarrolladores de programas dañinos, y en 1981, Richard Snera escribe el primer virus de amplia reproducción. Elk Conner, que contaba con el número de veces que arrancaba el equipo, y al llegar a 50 mostraba un poema. En 1984, Frederick B. Cohen acuña por primera vez el término virus informático en uno de sus estudios defendiéndolo como programa que puede infectar a otros programas, incluyendo una copia posiblemente evolucionada de sí mismo. En 1987, hace su aparición el virus Jerusalén, o Viernes 13, que era capaz de infectar archivos de extensión exe o punto com. Su primera aparición fue reportada desde la Universidad Hebrea de Jerusalén, y que ha llegado a ser uno de los virus más famosos de la historia. En 1999, surge el gusano Happy, desarrollado por el francés Spanxa, que crea una corriente en cuanto al desarrollo de malware, que persiste hasta el día de hoy el envío de gusanos por correo electrónico. El gusano estaba encaminado y programado para propagarse a través del correo electrónico. Bueno, estos son algunos hechos, algunos antecedentes que tuvo este malware. Obviamente hay más, pero encima fui a los más específicos y a los que yo vi más importantes. Voy a avanzar con la presentación. La actualidad del código malicioso. A día de hoy, la plataforma más atacada es la de Windows, sobre procesadores de 32 bits. Como he mencionado anteriormente, los creadores del malware han visto esta actividad, un método de enriquecimiento, y pensado un término económico, y estableciendo el target más amplio posible. Esto es bueno, se quieren expandir esos cibercriminalistas, llamados actualmente, bueno, quieren continuar haciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque les genera dinero, y porque es algo que para ellos es algo muy productivo, pero no se ponen a ver todo el daño que pueden causarle a una persona. Quizás otros obstáculos con los que chocan los creadores de malware para Linux y Macintosh, tienen que ver con la capacitación media o alta de los usuarios de este tipo de plataformas, por lo que en la ingeniería social, el principal método de programación en la actualidad, no resulta tan eficiente como los usuarios. ¿A qué nos enfrentamos en el futuro a corto y a mediano plazo? Bueno, los ataques normales, o más bien, que son los ataques llamados para toda la vida. ¿Por qué para toda la vida? Porque estos ataques siempre van a estar, siempre va a haber gente cibercriminalista, quiere sacar provecho del dinero, las ganancias o el esfuerzo de otras personas, y siempre va a haber este tipo de personas, y así como está ahorita, va a seguir evolucionando, van a seguir creciendo, y hasta que no nos puedan detener prácticamente. Esa es su intención. La evolución de los ataques informáticos han sido constantes, y es muy probable que sigan evolucionando. La razón de esta evolución es que a través de estos cibercrímenes, es que gente obtiene grandes cantidades de dinero, como les acabo de mencionar. Es de suponer que los cibercriminalistas invierten en ID para dar con nuevos vectores de ataque, una vez que los expertos de ataque identifiquen cómo hacer los ataques hasta poder detenerlos completamente. Bueno, obviamente, así como hay gente cibercriminalista, también hay gente que quiere defender a las personas, que quiere guardar la información de las personas, y se dedican a investigar qué es lo que están haciendo, qué es lo que están haciendo, y qué es la intención final. Entonces, ya cuando se dan cuenta de eso, los cibercriminalistas invierten de otra manera, otra técnica, para poder seguir haciendo lo que hasta ahorita les ha dado resultado. Esto va a ir creciendo cada vez más. Métodos de protección. Bueno, aquí tenemos varios métodos de protección. Se los voy a leer. Tener el sistema operativo o el navegador web actualizados. Tener instalado un antivirus y un firewall y configurarlos para que se actualicen automáticamente de forma regular y que cada día aparecen nuevas amenazas. Utilizar una cuenta de usuario con privilegios limitados. La cuenta de administrador solo debe utilizarse cuando sea necesario. Cambiar la configuración e instalar un nuevo software. Tener precaución al ejecutar software procedente de Internet o de medio extraíble como un CD o memoria USB. Es importante asegurarse de que proceden de algún sitio de confianza. Una recomendación en tableta, teléfono celular o un dispositivo móvil es instalar aplicaciones de tiendas muy reconocidas como App Store, Google Play o tienda Windows. Pues esto garantiza que no tendrá malware. Existen las posibilidades de instalar un antivirus para ese tipo de dispositivos. Bueno, podemos instalar un antivirus para todo tipo de dispositivos. Es decir, podemos asegurarnos un poquito más, o tener un poquito más seguridad de que nuestra información va a estar un poquito más segura. Evitar descargar software de redes P2P, o sea point to point. Un claro ejemplo, Ares. Nosotros usábamos antes el Ares como para descargar música, descargar archivos. Pero esos archivos vienen de otras personas, de que otras personas descargaron y ahí mismo nos los comparten. Si el archivo que estamos descargando de la otra persona está infectada, de tal manera nos va a infectar nuestro sistema también. Desactivar la interpretación de Visual Basic Script y permitir JavaScript, ActiveX y Cookies solo en las páginas de web de confianza. Y utilizar contenidos de alta seguridad para evitar ataques de diccionario. Bueno, prácticamente esto sería todo. Muchas gracias por escucharme. Una vez más les repito, perdón por la música. Es parte de mi trabajo y la verdad no tenía otro lado donde irme. Estoy en un carro. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Sería todo mi parte.